10.000 millones de pesos invertirá la gobernación de Córdoba en la construcción de un muro de contención que permita solucionar el problema de erosión que afecta a cientos de familias en zonas aledañas a los barrios El Prado y Libardo López, en Tierra Alta, Córdoba. Silia Tobías, secretaria de Infraestructura Departamental, sostuvo que esta obra contra la erosión ribereña se ejecutará próximamente con recursos de regalías y será una solución definitiva a la problemática de erosión. Donde se invertirán alrededor de 10.000 millones de pesos en una obra de contención para mitigar el impacto del río Sinú en toda esta ribera que hoy tenemos aquí a nuestras espaldas. En ese punto, la avanzada erosión se ha llevado aproximadamente 40 viviendas y hay otras siete que están en riesgo de colapsar por cuenta del socavamiento. La funcionaria precisó que en los próximos días se firmará el acta de inicio de la obra y la interventoría, para empezar con las actividades de topografía y patimetría, a fin de conocer la longitud exacta que se va a intervenir. Reconoce desde la Secretaría de Infraestructura que los actuales niveles del río Sinú y la alerta naranja sobre la cuenca de este afluente incidirán en el inicio de las obras civiles, que se proyectan a ejecutar en al menos 10 meses.